¿Fue de este gobierno o de los anteriores que se fueron? Ellos te ponen las fechas, no recuerdo ahora la fecha, una que fue el 9 de septiembre, otra en octubre, eso que me dio oportunidad a mí a revisar los trabajos que yo estaba haciendo y correspondían dos a este gobierno y uno al gobierno pasado. Entonces, ¿tienes la duda? No. No, ¿qué tú piensas? ¿Qué fue este? Bueno, no sé si funcionarios de este, o sea, este gobierno, no sé si funcionarios de este porque fue muy pronto el cambio. Yo creo que por una cuestión de seguridad nacional entiendo, presumo, sospecho, puedo pensar un sueño como el que tengo ahora de que ellos no quieran admitir el uso de Pegasus porque han hecho buen trabajo con Pegasus en otras áreas de la seguridad nacional.